Por medio del Reglamento de Gestión de los Conocimientos, la CENESID y el CENADI buscan establecer los procedimientos específicos para proteger los emprendimientos, la creatividad y la innovación de los ecuatorianos, además de promover el desarrollo productivo de nuestro país. El Reglamento de Gestión de los Conocimientos incentivará a empresas, artistas, investigadores, pueblos indígenas y a otros a proteger sus derechos de propiedad intelectual a través de procedimientos claros de registro y protección de derechos intelectuales, el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa, libre e informada sobre el uso de sus conocimientos tradicionales, protección de los resultados de la investigación científica, incentivando la innovación y el desarrollo industrial, mecanismos adecuados de observancia de derechos de propiedad intelectual. Promovemos un país en donde las buenas ideas son reconocidas y protegidas y el ingenio de los ecuatorianos recompensado con políticas públicas que apoyan su implementación. Juntos, construimos un mejor ecuador. Sembramos futuro.